¿Tienen a la mano el PDF del manual del controlador GSK? Sí. Bueno, ok. Entonces, hoy vamos a trabajar en una de las piezas que vimos así rápido en dos clases anteriores, que fue cuando analizamos, bueno, no analizamos, vimos el comando G40-4142, que es para compensar el radio de la herramienta. Cuando vimos eso, también les mostré que venía una imagen, bueno, una pieza maquinar. ¿Ya la vieron en pantalla, jóvenes? Sí. Ok. Entonces, vamos a hacer hoy esta pieza, jóvenes, en código G. ¿Les parece? Sí. Pues usted es el profe de usted, Iga. Sí, ¿verdad? Vamos a hacer primero, bueno, yo ya trabajé con ella un ratito, hace reto. Lo primero que vamos a hacer es darle un pequeño copy-paste a este código y adecuarlo a lo que hemos estado trabajando y al software. ¿Sí, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué página está el profe? En la página 50, el dibujo está en la 51. Ahí, la 51. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo con el... haciendo copy-paste de este código que utiliza el G41 para compensarlo. Veamos que lo haga y después vemos cómo hacerlo sin usar el G41 y nosotros compensando sumándole el radio del cortador. ¿Sí, jóvenes? A las distancias X y Y en las que se ocupe. ¿Sí? Otra cosa, a diferencia de la otra forma de hacer arcos, si se acuerdan de los arcos cuando lo vimos, para hacer arco ocupaba el comando G02 como se ve aquí o G03 el punto final. ¿Sí, jóvenes? Luego había dos parámetros y el parámetro Y y el parámetro J que son los que me desplazan del punto de inicio al centro del arco. Es una forma. La otra forma es utilizando directamente el radio. ¿Sí, jóvenes? Sí. También esto está tachido porque ya no tengo que calcular el Y y el J o ver dónde está. Simplemente le pongo el radio. ¿Vale? Lo que sí es que tengo que poner bien el punto inicial lo tengo que poner bien y el punto final. ¿Vale? Para que cuando haga el arco el controlador hace sus cálculos hace la interpolación calcula los puntos intermedios para poder formar el arco. ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí. Ok. Entonces, pues vamos a hacer eso, jóvenes. ¿Qué les parece? Vamos primero a definir el tamaño de nuestra máquina y el tamaño de la pieza en bruto. ¿Les parece? Sí. Ok. Entonces, antes de hacer eso, vamos a anotar cuáles son las dimensiones que ocupa mi máquina para modificarlo en el software y las dimensiones de la pieza en bruto. ¿Sí, jóvenes? ¿Están conmigo o están dormidos? ¿Qué? Sí. ¿Están conmigo o están dormidos? Ambas. Ambas. ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Cómo que ambas? Pero estamos. Pero están, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, si vemos la imagen, jóvenes, ¿vale? Ellos nos están planteando que el inicio está donde dice star, ¿vale? De ahí es el inicio, el eje de coronado es x y y. Ahí donde está ahorita el mouse sería la posición 0, 0 en x y y. ¿Vale? Después, el punto 1 se tiene que desplazar a la posición en x y y en 250, 550. ¿Están de acuerdo? Y empezar a hacer el maquinado. ¿Vale? Entonces, podemos decir que el rectángulo que nos ponen aquí ellos sería el área de trabajo en x y y. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Nosotros ponemos un poquito más grande, no hay problema. ¿Sí, jóvenes? Entonces, dicho eso, desde el punto de inicio, ¿vale? ¿Cuánta distancia hay al arco, al punto más alto del arco, el punto que está más al extremo del arco, jóvenes? Si este arco que estoy marcando aquí en pantalla tiene un radio de 250, ¿están de acuerdo conmigo? Cuando esté en la vertical, del punto central que en x es 700 y en y es 1300, el punto que va a estar aquí cuando se forme el arco, su distancia en y sería 1300 más 250. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí. Y eso nos da como 1500, ¿están de acuerdo? 1550. Y luego tengo que tomar en cuenta por dónde va a pasar el cortador, su diámetro y dejarle un poco más de altura. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí. Entonces, si utilizamos un cortador de 5 milímetros, ¿vale? Entonces, tendría que de donde está ese punto que son 1550 donde está ahorita el mouse, para arriba sumarle 5 milímetros. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Sí o no? Sí. Y luego un poquito más arriba para dejar el área de trabajo de la máquina. De tal forma que, si están de acuerdo conmigo, podríamos decir que la máquina tendría un espacio mínimo de 1600 milímetros desde el punto de inicio hasta donde está el mouse, más o menos. ¿Sí, jóvenes? Sí. Entonces, para no errarla, ¿qué les parece si en Y ponemos un área de trabajo de 2000 milímetros? ¿Vale, jóvenes? Que serían 2 metros. ¿Sí, jóvenes? Sí. Y en X, vamos a ver, en X el primer punto está en 250. Cuando haga todo el recorrido y llegue al punto donde está el mouse, en X estaría en 1150. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Pero igual, tengo que tomar en cuenta el radio para compensarlo. ¿Vale? De tal forma que podría yo decir que la máquina del espacio de trabajo en X debería estar más allá de 1200. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Para asegurar. Pues, ¿qué les parece si la ponemos en X en 1500? ¿Están de acuerdo? ¿Jóvenes? 1500 milímetros. ¿Vale? Ok. Entonces, pues, vamos a hacer eso. A definir la materia en bruto. Bueno, perdón, con eso vamos a definir esas distancias en X y Y de 2000 y 1500 milímetros van a ser para la máquina. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. ¿Y para la pieza, jóvenes? ¿Cómo la vamos a definir? Pues, más chiquito, ¿no? Pero que entre en las dimensiones. Entonces, ¿para la máquina qué les parece si en X si ya quedamos que debe ser donde está el punto de inicio al punto final son 1150 milímetros donde está el mouse. Si nosotros vamos a hacer 1500 estaríamos como por donde está el mouse, ¿no? Hasta acá. Cuando la pieza en bruto podemos hacer la más pequeña. ¿Qué les parece de unos 1200, jóvenes? Se agüitan. No. No. Más o menos. Bueno, 1200 milímetros, ¿vale? Y en Y pues quedamos que el máximo eran 1300 más 250 y eran 1550 podemos decir que 1600 no sé, 1800 para no errarla. Sí. Se agüitan. No. ¿No? Ok. Entonces ya con eso tenemos que nuestra máquina en bruto perdón, nuestra máquina el cero bueno, no el cero sino el espacio de trabajo en X y Y de la máquina van a ser 2000 en Y 1500 en X y la pieza en bruto son 1800 en Y y 1200 en X. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí. Ok. Dicho eso nos vamos a nuestro programa ¿vale? Yo ya trabajé les repito ahí está la pieza no se la alcanzan a ver ya está informada ¿vale? Entonces me voy a ir al gestor ¿vale? Ustedes ya abrieron uno nuevo ¿estamos de acuerdo? Ustedes abren uno nuevo le dicen que es el fano le ponen segunda pieza y se van al gestor ¿estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí. En el gestor nos vamos a ir a la máquina a la máquina que vemos que en X de año ya le puse 1500 en X y en Y el mínimo serían 2000 como habíamos dicho y en Z pues no le modificamos vamos a poner una placa muy delgadita vamos a ir trabajando con el espesor de 5 milímetros ¿sí, jóvenes? Entonces en Z no le movemos nada nada más el X mínimo 1500 y el Y mínimo 2000 ¿sí, jóvenes? Sí. De tal forma que ahí se ve no se ve de trabajo ese rectángulo Ajá. Ok. Una vez que hicimos eso ahora nos vamos a la máquina en bruto ¿vale? En la máquina perdón la pieza en bruto ¿ok? Entonces ahí vamos a definir que el mínimo bueno, aquí le puse 1400 pero quedamos que era 1200 ¿verdad, jóvenes? Sí. ¿Vale? Sería 1200 en en X el mínimo en Y 1800 como habíamos dicho en Z en Z en Z no le movemos ¿vale? ese minuto no nos afecta mucho ahora ¿cuánto debe estar el X máximo para que mida los 1200 jóvenes? Jóvenes Sí, está en unos 1200 cero Bueno, no 1200 mida debería ser cero ¿verdad? Entonces vamos a jugar un poquito con eso Entonces vamos a poner esta en 1400 como lo tenía ¿vale? Y en 200 ya tengo 1200 ¿están de acuerdo? Jóvenes Sí Y aquí la magnitud son 1200 ¿estamos de acuerdo? Sí Jóvenes Así es ¿vale? Y el de acá abajo ahí sí creo que yo ya le le cambié poquito quedamos que ya eran 1800 ¿están de acuerdo jóvenes? Sí Sí Yo aquí puse el Y mínimo 1800 y aquí el máximo en 200 entonces sería 1600 ¿verdad? Entonces para que esto funcionara debería estar este también el de abajo en 2000 ¿están de acuerdo? 2000 Sí Entonces vamos a cambiarle pues jóvenes para dejarlo así como está En Y va a ser 1600 ¿vale? Para dejar estos parámetros Si le pongo el Y máximo menos 200 la distancia que tengo que recorrer son 1600 ¿están de acuerdo Fáunes? Sí Fáunes Fáunes Vale y si nos da toda la chanza ¿vale? porque el recorrer es pequeño ¿Sí están conmigo? Profe ¿Sí? A mí la pieza no sale dentro del cuadro Debería salir Sí debe Así como lo ves aquí en pantalla Así debería Sí debería salir De hecho ahí se ve que tiene 1600 por 1200 ¿Sí lo ven jóvenes? Y un espesor de 5 y debe estar dentro de la Así como se ve en pantalla Si no está es porque una de dos las distancias que estamos poniendo aquí en la pieza en bruto sobrepasan las distancias que en el área de trabajo de la máquina ¿Sí joven? Entonces la máquina debe tener en X mínimo 1500 en Y mínimo menos 2000 Ok Y en Z mínimo menos 200 Listo ¿Vale? Y con eso ya debe de estar dentro con las medidas que pusimos aquí ¿Sí? Sí Ok Ahora ya nada más nos falta jóvenes decirle al programa como vamos a utilizar el K54 para ubicar el cero pieza ¿Dónde está el cero pieza? Casi siempre me suena como bueno vamos a ver que es bueno de hecho donde está ahorita no físicamente casi siempre vamos a poner el cero pieza en la esquina superior izquierda donde está ahorita el mouse ¿Sí jóvenes? Sí Pero por cuestiones de cómo está nuestro PDF nos conviene ponerlo en la otra esquina en la esquina inferior izquierda ¿Vale? ¿Sí jóvenes? ¿Dónde está el mouse? Ya más adelante cuando hacemos los K en el K le vamos a decir el cero acá vamos a ver más adelante que eso nos conviene por la forma como se mueve la prensa ¿Vale? Entonces ahorita vamos a poner el cero donde está el mouse y esas medidas en X Y y Z son en X es menos 1400 en Y es menos 1800 y en Z va a ser menos 125 ¿Sí jóvenes? Sí Entonces con eso en mente nos vamos a la pestaña de orígenes del programa vean ponemos en el G54 la cota en X menos 1400 la cota en Y menos 1800 y la cota en Z menos 125 con eso ya configuramos el cero pieza ¿Sí jóvenes? De tal forma que todas las medidas X, Y, Z en nuestro código G cuando le digamos que sean absolutas van a estar referenciadas al cero pieza que es donde está ahorita el mouse ¿Vale? Sí Los demás aparte su compañero Haciel ¿Todos están de acuerdo? Sí Se puede regresar un poquito al origen del cero pieza ¿A los orígenes? ¿Ahí joven? Sí, ahí Ajá Vean que siempre es importante configurar el cero pieza y esto es de cajón físicamente en el CNC es lo primero que tienen que hacer confiar el cero pieza luego ajustar las alturas de las herramientas que eso vamos a ver ya más adelante y luego ahora sí ya cargar el código G ¿Vale? Pero lo primero primero que hay que hacer es bueno poner la pieza en bruto en la prensa y una vez que ya está la pieza en bruto en la prensa ajustas el cero pieza ¿Sí jóvenes? Sí Sí Ok Entonces una vez que ya hicimos eso ahora en herramientas ¿Sí la puedo cambiar joven? Sí 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 En herramientas volvemos a crear nuestra herramienta nueve en añadir creamos nuestra herramienta nueve le ponemos cinco milímetros de diámetro y el corrector para que haga la compensación cuando utilicemos G41 G42 le ponemos también cinco milímetros ¿Sí jóvenes? Sí Para crear eran nueve y luego nueve otra vez ¿verdad? Sí Sí cuando le dan aquí añadir le ponen herramienta nueve corrector nueve y automáticamente aquí donde dice nombre le ponen nombre yo le puse fresa cinco milímetros cilíndrica milímetro de cinco y el corrector de cinco ¿Vale? ¿Hasta aquí van conmigo? Sí Sí Ok Bueno ¿Viste jóvenes? ¿En radio no tiene nada más? No Bueno yo no nomás le cambiamos el diámetro y el diámetro en el corrector ¿Vale? Lo demás lo deje más igualito ¿Vale? Y acuérdense que la fresa es de tipo cilíndrica eso es importante ¿Vale? ¿Sí van conmigo jóvenes? Sí Sí Ok Dicho eso pues vamos a ver Una vez que ya configure la máquina pues le doy a guardar le damos a salir Bueno Me marcó un error que no está bien configurado Entonces de repente pasa Voy a volver a cerrar el programa y volver a entrar como que se agüita Segunda pieza yo le puse así y ahí está ¿No? ¿Sí les queda así? Sí Porque se puede regresar la herramienta Sí joven aquí en el gestor la herramienta es la 9 Sí joven y en los diámetros 5 milímetros cuando en la parte que dice fresa el diámetro es 5 milímetros y donde dice corrector 5 milímetros Ah es que me ha faltado la longitud Ah esa ahorita no importa joven le puede mientras sea mayor a 5 milímetros está bien Profe en origen el valor de Z ¿dónde era? Le pusimos menos 125 porque cuando pusimos la pieza en bruto el Z máximo es menos 125 para que sea 5 milímetros para que llegue a menos 130 ¿sí joven? Sí Entonces aquí en orígenes ¿vale? Ok Entonces me salgo de aquí jóvenes a ver si no me voy a marcar el error Ahora no marco error Vale Entonces ahí tengo ya vean la placa que voy a trabajar Ahí está la vista ¿sí jóvenes? Sí Ok Entonces ahora ¿qué joven? Me deja ver su configuración de en bruto Sí joven Ahí está joven ¿ya lo veo? A ver Bien 2800 Ahí vamos Ok Entonces una vez que ya definimos bien las dimensiones de trabajo de la máquina la pieza en bruto el cero pieza y la herramienta como utilizar pues ya nos salimos jóvenes y en esta parte nos vamos al editor para crear nuestro código G ¿estamos de acuerdo jóvenes? Sí Vale Yo aquí yo ya tengo un código que trabajé ya compensado con sin el usuario el G41 entonces voy a quitar este código ¿vale? Voy a dar un copy paste lo voy a salvar en un blog de notas para no perderlo ¿vale? Eso lo estoy haciendo yo acá aparte y de aquí vamos a trabajar con esto entonces voy a borrar lo que no me sirve ¿sí jóvenes? Sí ¿qué sería eso? ¿vale? Entonces ahorita vamos a ponerle jóvenes ahorita entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ponerle encabezado ahí hemos quedado que es el G21 para decirle que va a trabajar en milímetros el G17 que va a trabajar en el plano XY el G94 para decirle que el avance de la bancada o cuando vea la literal F la velocidad está en milímetros por minuto ¿sí jóvenes? Sí La velocidad del husillo va a estar en mil voy a utilizar la herramienta 9 y cuando utilice el G41 que es lo que vamos a hacer ahorita va a utilizar el corrector el D9 para que agarre ahí el diámetro bueno compense con el radio de ese cortador y le voy a decir que va a hacer un cambio de herramienta por la herramienta 9 ¿sí jóvenes? Entonces esta es parte de nuestro encabezado la primera línea que debemos de tener ¿sí van conmigo? Sí Ok Después en la siguiente línea el G90 le estamos diciendo la máquina que va a trabajar con coordenadas absolutas el G54 que todas las coordenadas que pongamos en X, Y, Z van a ser referenciadas a donde están los orígenes del cero pieza ¿vale? que programamos ahí en el G54 ¿sí jóvenes? Sí En este caso vamos a poner el G41 como viene ahí en el ejemplo del PDF para que compense a la izquierda y la vamos a posicionar ¿vale? Aquí sería 550 porque no necesito compensar nada ¿sí jóvenes? Sí Sí Conmigo Después de ahí voy a bajar el lucillo o el cortador ¿vale? con un G01 con Z-5 para el espesor ¿vale? con una velocidad de avance de 100 milímetros por minuto ¿sí jóvenes? Sí Después todo lo que sigue es escribir la trayectoria que va a seguir pero ahí vamos a hacer un poquillo de trampa vamos a irnos a nuestro PDF ¿vale jóvenes? Y vamos a hacer un copy-paste y si observan aquí él está haciendo la parte del encabezado ¿vale? Entonces lo que necesitamos copiar espero que se den de acuerdo conmigo son estas líneas ¿sí jóvenes? ¿Ya vieron cuáles líneas? ¿Vale? Esas líneas que estoy marcando en pantalla son las que vamos a hacer un pequeño copy-paste ¿Vale? Esas líneas que ven en pantalla son las que vamos a hacer un copy-paste ¿Vale? ¿Ok? Entonces ya una vez que las copiamos nos las llevamos para nuestro programa igual nos va a marcar unos arrocillos pero ahorita lo corregimos ¿Vale? ¿Vale? Le voy a quitar las n ¿Vale? 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 Vean que el punto y coma no lo reconoció lo pone como un signo de interrogación pero también hay que quitárselo ¿Sí? ¿Jóvenes? ¿También le quitamos los n? Sí los signos de interrogación hay que quitárselos porque son los punto y coma que no reconoce Nada más está el n10 Sí, joven Déjame ver Déjame le corroboro para no mentirle Sí, joven del n2 al n10 Y Está ¿Vale? Y ahí quedaría nuestro supercódigo jóvenes Sí, jóvenes así debería quedar ¿Ya lo vieron? ¿Y les quedó así? Me dice Cannot open click board Pero si le aparece error no hay problema borre todo lo demás y ya debe de quitárselos errores Bueno, debería Ahí está Sí, de tal forma que les quede así como están viendo en pantalla el código así de limpio Entonces si observamos lo que estoy marcando en rojo perdón, rojo en negro sería la trayectoria que está descrita en nuestro pdf ¿Sí, jóvenes? Sí ¿Vale? Entonces voy a irme rápido al pdf y vamos a ver cómo se va a ver entre nuestro nuestra herramienta le voy a dar un pequeño zoom Ok Entonces bueno, menos del inicio que es el 0-0 de nuestra pieza se va a desplazar se va a desplazar en x y y a la posición 250 y 150 con un g00 una vez estando ahí con el g41 se va a compensar a la izquierda y se va a ir donde está el mouse ahorita que es el p1 se va a desplazar a donde está ahorita el mouse para compensar el radio del cortador ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí Después se tiene que mover al punto 2 el punto 2 el x se mantiene entonces simplemente es un g1 en yen 900 entonces g1 yen 900 ¿Vale? ¿Sí, jóvenes? Sí g1 yen 900 ¿Vale? Pero como compensa el radio sube un poquito más aunque uno le ponga yen 900 él solito el software compensa y sube un poquito más ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí Después de ahí la siguiente instrucción sigue siendo un g1 y se va al inicio del primer arco que es la posición en x 450 y en y se mantiene 900 bueno lo poquito que subió compensado Estando ahí ese debe ser mi punto de inicio para el arco ¿Vale? Que si vemos el arco va en contra de las manecillas entonces es un g03 ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí Entonces ya tenemos el punto de inicio el punto final es el punto 500 1150 es el punto final y como vamos a utilizar con la opción de radio simplemente le ponemos R650 que eso es el radio ejecuta el arco llega al punto final y de aquí tiene que hacer otro arco y como es a favor de las manecillas es un g02 y el punto final es la posición en X900 y en Y1150 ¿Sí, jóvenes? Y como es con radio le ponemos la R250 y hace el arco cuando termine el arco ese va a ser el punto inicial para el siguiente arco y su punto final del siguiente arco que es un g03 porque va en contra de las manecillas del reloj es el punto si lo ven X950 Y900 ¿Sí lo ven, jóvenes? ¿Vale? Con un radio de 650 una vez que termine hacer ese arco lo voy a llevar con un g1 a la posición 1550 1550 como se ve después con otro g1 en Y hacia abajo la posición perdón donde terminaba es en 1150 900 una vez estando ahí vamos a bajar en Y con un g1 a la posición 1150 550 ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? De alguna vez estando ahí, jóvenes nos movemos en diagonal en otras palabras tengo que poner X y Y al mismo tiempo para llevarlo a la posición 700 650 se mueve en diagonal y de ahí otra diagonal al punto P1 que es 250 550 ¿Sí más o menos, jóvenes? Sí Si vemos nuestro código ¿Vale? Entonces hace eso lo lleva a la 900 450 y luego un g03 con radio de 650 luego un g02 con radio de 250 luego otro g03 luego con un g01 lineal luego en Y luego de forma diagonal vean que está X y Y en la misma línea no le pongo que comando porque ya está grabado el g01 ya se quedó grabado no es necesario ponerlo se mueve en diagonal a este punto en X y Y después otra vez en diagonal a este otro punto que es el punto donde partió el P1 por último lo subo en Z y luego lo mando al inicio en X y Y para que quede en una zona segura para quitar el cortador o la o la pieza ¿Sí, jóvenes? ¿Sí, más o menos? Más o menos Jóvenes, alguien que me diga algo aparte de su compañero que así es los demás ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien ¿Han dado cuenta que solo su compañera Luz habla su compañera Mili no Daniela Pero soy Daniela Ah, con tu perdón perdón me olvidan muy rápido no habla nada está callada perdón joven Luz la confundí perdón joven Daniela la confundí es que como no aquí en la pantalla no no alcanzo a ver a todos y no volteo cuando se prende el micrófonito ok entonces vamos a probar jóvenes ese código que hicimos un copy paste a ver si funciona ¿Estamos de acuerdo jóvenes? ¿Sí? Sí Ok le damos a guardar recuerden verificar que no tengamos errores en donde dice analizar si hay errores pues hay que corregirlos ¿Sí jóvenes? En ocasiones un error que puede salir aunque la syntax se vea bien por ejemplo aquí le voy a modificar en lugar de que sea 1150 va a poner 1250 así me marcó no me marcó error méndigo bueno a ver 5 ah bueno 1150 tal es el radio bueno en el CNC si una vez que le demos el punto inicial y el punto final y el radio si no lo puede hacer porque le dimos mal las coordenadas les va a marcar error en el CNC les va a decir que no puede no puede hacer ese arco vamos a ver en el radio que es su compañero le pongo y 60 ahí tampoco pero el CNC así les va a decir jóvenes el CNC hace los cálculos y si no puede crear el arco con los parámetros que les dieron les dice no puedo ok dicho eso lo guardamos ya lo corrí y en en el pico de abajo ajá en vez de regresar al origen se va hasta la esquina a ver déjeme ver ahí abajo ven no se alcanzan a ver donde está el mouse ya está el cortador no se lo alcanzan a ver bien poquitillo poquillo vamos a ver lo que dice ahí subió 900 luego ahí la otra línea que no me acuerdo cuánto era pero bueno luego el arco el radio de 650 luego el de 250 el radio luego el de 650 otra vez la línea hacia abajo la diagonal si lo ven a 700 y 650 luego ahí termina si lo ven si vale ahí se ve bien luego en la siguiente línea lo va a mandar en z en 100 entonces aquí el cortador debería subir 10 centímetros ahí está más o menos ya subió si lo ven y luego la siguiente línea lo manda al inicio que debería ser aquí en x y en 00 vale donde está el mouse ahí está ya lo mandó y ya acabó el programa si lo hizo joven checa ahí viendo el código g si ya ok entonces si observan pues si hizo lo que queremos quisiera vale ahí está la figura vale si jóvenes entonces ya el código está bien ahora lo que resta para ustedes para ustedes jóvenes y eso va a ser de tarea espero que si la hagan es no utilizar el G41 sino compensar ustedes con el radio del cortador si jóvenes para eso tendrían que conocer cuáles son las distancias correctas vale para mover su cortador a que me refiero si nos vamos al pdf si observamos eh donde está el mouse ahorita es la línea que debe de seguir correctamente el cortador vale pero yo tengo que compensar entonces me tengo que ir hacia la izquierda si utilizo el G41 que fue lo que hicimos ahorita ¿están de acuerdo jóvenes? ¿cuánto me desplazo? tiene que ser el radio del cortador luego si observan yo no termino en 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 900 como dice el código G déjenme salgo aquí el código G en esta línea no la vamos a mandar en en 900 ¿estamos de acuerdo jóvenes? si tenemos que mandarlo según nuestro pdf mandarlo un poquito más arriba ¿qué tan poquito? eso me lo va a dar eh la compensación del radio luego cuando me acerque para hacer el arco no me puedo acercar directamente al punto 450 900 me tengo que acercar poquito antes ¿si lo ven jóvenes? ¿si me explico? ¿jóvenes? un poquito antes si entonces los puntos p1 p2 p3 p4 p5 y así suemente hasta el p9 tengo que compensar el radio ¿están de acuerdo? si jóvenes para eso yo les recomiendo que hagan uso de Solidworks de la siguiente forma yo ya me puse ahí trabajar porque la neta hacerlo con geometría lleva tiempo entonces ¿qué fue lo que hice? fue dibujar vean la forma de la pieza le puse todas las cotas que vienen ahí para que me quede la pieza ¿vale? las voy a ocultar ¿vale? ¿si ven la forma de la pieza jóvenes? si ¿vale? entonces yo dibujé la forma de la pieza luego con equidistancia le puse una equidistancia déjenme ver dónde está la cota de la equidistancia ay no la veo bueno por ahí está esta equidistancia que ven aquí es la línea apunteada ¿si la ven jóvenes? si ¿vale? yo la puse a 2.5 milímetros porque mi cortador que voy a utilizar o el cortador que voy a utilizar es de 5 milímetros de diámetro entonces puse una equidistancia y puse circulitos con un diámetro de 5 milímetros ¿si jóvenes? todos los circulitos que puse aquí tienen un diámetro de 5 milímetros ¿vale? déjen que quito las cotas que no me gusta me va a ver no profe ¿cómo puso la equidistancia? en SOLIDWORKS una vez que termina la forma ¿si Juancita? una vez que termina la forma se va aquí a equidistancia ¿está viendo? y abajito le recomiendo que le ponga geometría de equidistancia por ejemplo la voy a poner a 5 milímetros bueno la voy a exagerar a 10 ¿vale? vea selecciono la línea la cual quiere hacer equidistancia y el solito no se observa reconoce que es un bucle cerrado no se alcanza a ver en amarillo que va a querer hacer equidistancia ¿vale? y lo pone en línea punteada porque le decimos que es para construcción ¿vale? ya le da palomita y ahí quedaría yo lo hice pero a 2.5 milímetros que es la que está aquí abajo ¿sí jóvenes? sí ¿sí conchita? sí, está bien vale entonces una vez que hicimos eso yo posiciono círculos en este punto digo a ver este círculo ¿en qué posición debe de estar en mi código GNXY? entonces vean en lugar de estar en 250 dice que debe de estar en 247.5 y por el ángulo que baja esta diagonal ¿vale? para que siga la trayectoria me dice que en Y ya ven que en Y este punto espero que sean de acuerdo conmigo este punto en X y Y están 250 550 pero el círculo en Y no es que esté en 550 menos 2.5 sino que está en este número raro 546.88345987 ¿sí jóvenes? vale nomás que ustedes van a tener que acotar a tres decimales ¿sí jóvenes? sí a tres decimales ese está ahí ¿vale? después de ahí ¿están de acuerdo que me voy a desplazar en Y hacia arriba? ¿sí o no? hasta este nuevo punto este nuevo punto aquí estaríamos en 250 en Y900 ¿están de acuerdo? pero como tengo que compensar el radio observo y aquí sí está bien vean aquí sí le compensan los 2.5 entonces ahí no hay tanto problema ¿sí jóvenes? ¿sí lo ven? sí sí después el siguiente punto estaría donde va a empezar el arco entonces están de acuerdo que sería en este punto entonces este arco perdón este el cortador debería estar situado vean en 448.33101207 y en 902.5 ¿vale? entonces la neta bueno yo por ahorrar tiempo tal vez díganme flojo en lugar de estar haciendo cálculos geométricos mejor lo hago en Solidworks y Solidworks me dice dónde debe de estar el cortador ¿sí jóvenes? lo pasé y así se la llevan en cada punto de inicio ven aquí ¿vale? otra cosa interesante si observan aquí en la esquina que se forma la pieza esta parte en blanca donde está el mouse ¿sí la ven jóvenes? sí va a ser material que se va a quedar si lo hacen físicamente o sea físicamente es muy complicado hacer este cambio de ángulo la forma de hacerlo es bajar el diámetro del cortador ¿estamos de acuerdo? sí pero pues hasta qué límite podemos bajar ¿no? si el cortador más pequeño por ejemplo que hemos utilizado es de un 16 sábado está muy delgadito entonces en este caso si lo dejo así físicamente va a quedar aquí material ¿vale? ya va a depender del diseño si lo dejan o no o si tienen que realmente dejar lo más cerrado que se pueda este cambio este ángulo ¿sí jóvenes? sí una vez hecho eso pues van a hacer el arco de un radio de 250 terminan aquí vean otra vez la posición aquí me lo dice dónde debe de estar mi cortador aquí me lo dice dónde va a estar luego me voy al siguiente punto ¿se fijan? estos puntos son los que me dice mi PDF el punto 1, 2, 3, 4, 5 ¿sí jóvenes? sí y aquí está el otro luego me voy acá abajito y pongo el otro punto aquí luego me voy a la diagonal para saber dónde está aquí aquí vean que en 700 no está bien nada más en Y es donde tiene que compensar y tiene que compensar con esta distancia igual que en el caso anterior vean que va a quedar material no va a quedar el ángulo así tal cual vale el cambio de trayectoria va a quedar material pero uno de dos les repito eso se compensa bajando el cortador o que lo dejen así si no les afecta ¿sí jóvenes? sí ok y una vez se van para acá y al último ¿no? ¿sí jóvenes? ¿sí estamos de acuerdo jóvenes? para el radio también se compensa o se queda igual ¿o dónde perdón joven? para el radio ¿cuál radio? el círculo yo aquí como ya pusimos bueno aquí yo estoy poniendo círculos de 5 milímetros y como estoy siguiendo la trayectoria que me dice que voy a compensar a 2.5 ya la posición que me da aquí ya es la compensada no es que yo hablaba del G02 en X en 700 arriba cuando hacemos el círculo ¿este de aquí? ah el de acá no ajá y eso dejamos el radio igual para que el radio ese no se compensa el de 250 y 650 ese no se compensa porque acuérdense el cortador si observan va a seguir de forma tangente a esta línea ¿vale? que esta línea es la que te forma el arco entonces el radio no se compensa lo que compensa son el punto inicial y el punto final en X y Y ¿vale? si utilizáramos con I y J ahí si tendríamos que compensar si fuera con I y J ¿vale? también es un poquito la ventaja de utilizar con el R el R no le compensa si te deja el radio como debe de ser ¿sí joven? sí ¿sí jóvenes? sí y bueno otra pregunta ¿donde comenzó en el origen en Solidworks? aquí es el para mí es el 0-0 aquí es el 0-0 y déjame pongo las cotas para que vean ¿no se desplazó por línea constructiva? ah porque no las veo pues no puse un punto puse aquí un punto aquí con la entidad de punto puse el punto y el punto lo acoté a 550 y a 250 ¿vale? y de ese punto empecé a formar mi figura y fui poniendo las cotas que me decía el pdf ¿vale? sí a ver ahí todas las cotas que puse para que diera ¿sí jóvenes? sí ah espérate ¿qué hice? espérate ahí está ¿sí jóvenes? entonces lo que les toca a ustedes ahora jóvenes es el código que hicimos ahorita bueno que hicimos un copy paste y todo con el G41 quitar el G41 igual le podemos poner un G40 para que cancele la compensación ¿estamos de acuerdo jóvenes? sí le ponemos G40 y ahora sí en cada distancia X y Y tengo que compensar entonces voy al Solidworks veo dónde debe de estar en el punto 1, 2, 3 y ya le pongo el valor que me dice Solidworks en X y Y ¿vale? para que no hagan geometría o si quieran utilizar geometría y hacerlo ustedes a papel pues no hay problema ¿no? yo no me agüito ¿cómo lo ven jóvenes? ¿todo bien? sí, está bien ¿entonces se lo avientan jóvenes? ¿sí? no me marques error ¿para cuándo? para el lunes vale el lunes sí vamos a tener clases ¿qué? lunes y martes para recuperar estos días de no clase la semana pasada ¿cómo así profesor? sí jóvenes no nos voy a ver el miércoles y jueves mi moral me dice que tengo que darles clase no existe pero su flojera le dice que no mi flojera no mi flojera me dice que tengo que darles clase también ah profe están pagando jóvenes me siento mal con ustedes nos debe pues sí les debo bueno así rápido vean compensado si me da el diámetro de 550 ¿están de acuerdo que el círculo de acá arriba tiene un radio de 250 un diámetro de 550 ¿están de acuerdo? jóvenes y le quito la compensación digo ni madres perdón nada más quiero compensar ¿vale? y lo corro y mido me da el de ¿qué? 495 ¿sí jóvenes? el eso es el diámetro del cortador ¿no? sí sí como así vean que en lugar de 250 es el radio es de 247.5 o sea pues el del radio del cortador ¿estamos de acuerdo? ¿sí jóvenes? entonces aquí no está compensando y pues no me está dando la no me está dando las dimensiones correctas entonces su tarea es que quiten la compensación dejen así el G40 que no compense y ustedes compensen cada distancia X y Y ¿para qué? para que cuando lo corran les dé resultado como si ustedes lo compensaran con el G41 ¿sí me explico jóvenes? sí sí ¿vale? sí ya vemos cómo les quedó ahí está vemos cómo les quedó el lunes ¿vale? profe sí joven cuando le doy a medir no me sale nada no le sale la opción de medir aquí no sale esa ventanita no no seguro sí buena pregunta joven no sé hace rato me pasaba lo mismo ¿sabe qué hice? cerré y abrí el programa pero si hace eso ya aún así no le da entonces ahora sí ya no sé cómo ayudarle joven porque debería aparecer ¿verdad? si si no le sale ya no sabría cómo ayudarle joven no le marcó raro ni nada ¿verdad? no ya lo abrí otra vez tiene sus detallitos ya ya se pudo ya sí la solución de sistemas que así le decimos lo prende y se lo apaga bueno entonces jóvenes los veo el lunes jóvenes que pasen un buen buen fin de semana al profe igualmente nos vemos hasta luego gracias adiós profe adiós nos vemos se cuida sale gracias bye bye jóvenes hasta luego profesor hasta luego abre el ser buen men y su compañero Alejandra no dijo nada ya está se salió la ignora profe la ignora la excluye una vez una vez